De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Fuera mi yo, está el Señor en mí Está el Señor ahí llenándome de su paz, de su amor Sí, y fuera el yo Y el Señor ha podido crecer, estás feliz Y tú también estás feliz, tú también estás mejor Exactamente, que nos ayuda a hacer mejor esta palabra, este alimento Y veamos que nos ayuda hoy día A ayudarnos a seguir ayunando en el amor del Señor Y él es tan lindo que ya ni me doy cuenta cuando ayuno Porque él está ahí al ladito mío Porque yo le abrí el corazón Tú le abriste el corazón en la mañana Y dice, y no os adoptéis a este mundo Sino que transformados Por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios Agradable y perfecta Palabra de Dios Hermanitos queridos Transformándonos todos los días Todos los días tenemos que ser un poquito mejor que ayer Y mañana vamos a ser un poquito mejor que hoy Nos vamos transformando Pero, ¿por qué? Con lo que el mundo me dice Con lo que me dice que transformate Porque tienes poco, tienes que seguir Y tienes que tener más Y mira tu poder Mira, sabes, tan poco Y ahí estoy, no puedo más No tengo más Y voy a robar Voy a mentir En ese mundo no, hermanitos queridos El Señor quiere que nos transformemos En Él En su entendimiento En su sabiduría ¿Para qué? Dice Comprobando cuál es la voluntad de Dios ¿Y cómo voy a saber? Tengo que decirle, Señora Que estoy entre mi corazón Aquí, ven, lléname Lléname de ti, Señor Dame tu sabiduría O saca toda la mía Y ven con esa tuya Saca mis yo Saca mis egoísmos Mis vanidades Mis soberbias Entra con tu humildad Y vamos a ver Cómo la vida, hermanitos queridos Nos va cambiando Cómo la vida Nos va haciendo más fácil Y a pesar de las tormentas A pesar de los problemas Como lo decíamos el otro día Vivimos más en paz Y veamos ¿Ya? Veamos Que hoy día el Señor me pide Que ayune del camino mundano Este camino Que me lo ofrece el Satanás Abierto Grande Vive tu vida No te preocupes Quieres tomar Tómate Quieres drogar Drógate ¿Y qué? Que tuviste Si tú tienes amor Y se ha morido Vamos ¿Por qué? Si tienes el placer Y que va Y quién es No importa Pásalo bien una noche Ay, total Quieres Te pregunto ¿Qué es lo que es eso? Tú tienes libertad Anda, aborta Ya, exacto Tenemos libertad Con nuestro cuerpo Más lo querido No, por otro Y ese ser humano maravilloso Que ya está en nuestro viento Es otro ser Por lo tanto Yo no puedo decidir Pero el mundo me dice Que sí Que yo decida Porque soy libre Y si no No me vengan a imponer cosas Hermanito Veamos ¿Qué nos pide el Señor? Pedir a Jesús Que me enseñe Su camino De verdad y vida Y Él está ahí Dijo Vine para el mundo Vine a hacer la verdad Yo soy el camino No tengas miedo Voy contigo Voy adelante Así que hermanos Queridos Maravilloso Vamos Fuera Y si estoy en este camino Que el mundo me lleva Y estoy ahogado Desesperado Paremos Veamos Analicemos ¿Cómo está mi vida? Por este camino Estoy bien Estoy en paz Estoy alegre A pesar de todo No Bueno Es señal que ese camino No es el del Señor Así que digámosle Señor Ayúdame Ayúdame a encontrar tu camino Que tu camino Es el verdadero Que me va a llevar A la verdadera felicidad Aquí estoy Para hacer tu voluntad Cuatro amigos Cuatro corazones Se atrevieron a creer en Él Y tomando a su amigo en camilla Emprendieron el camino aquel Tienen puesta toda su esperanza En el que dicen es el santo de Israel Recorriendo valles y montañas Van cantando al amanecer El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos Se encontraron con un mar de gente Todos quieren ver al Señor Sin dudarlo subieron al techo Y lo rompieron con la fuerza de su amor Jesucristo les quedó mirando Tanta fe tocó su corazón Perdono y sano a aquel postrado Y ahora los cinco van cantando bajo el sol El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí Y el Nazareno perdona los pecados y salga a los enfermos El Nazareno está aquí